El alcohol isopropílico es uno de los productos de limpieza más subestimados del mundo y por una buena razón. Este humilde limpiador milagroso hace maravillas, pero normalmente no lo encuentras en el pasillo de limpieza. De hecho, probablemente lo encuentres en la sección de primeros auxilios, porque el alcohol isopropílico es también un desinfectante eficaz para cortes. La solución es normalmente 70% de alcohol isopropílico o etanol y 30% de agua destilada. Bien, el isopropanol viene con ciertas precauciones. En primer lugar, tiene un olor fuerte, así que utilízalo siempre en un lugar bien ventilado. En serio, es fuerte. Además, es inflamable, así que utilízalo con cuidado y no lo uses en el horno ni en la tostadora. Y a pesar del nombre, no es una fiesta en una botella, así que no lo añadas a tus cócteles. También se usa como desinfectante. Se seca casi instantáneamente, lo que es útil, como vas a ver. Tiene muchos, muchos, muchos usos en el hogar. Y hoy compartiré contigo mis 10 usos de limpieza favoritos para el alcohol isopropílico. Haz tu propio desinfectante. Sabes lo importante que es desinfectar, sobre todo con la temporada de resfriados a la vuelta de la esquina. Mezcla una parte de alcohol isopropílico con una parte de agua. Agrégalas a una botella rociadora y luego desinfecta. Puedes usar esto para limpiar los puntos de contacto y otras áreas con gérmenes. Esta es una forma muy eficaz de detener la propagación de gérmenes en casa. Limpiador de acero inoxidable. Puedes agregar un poco de alcohol isopropílico a un paño suave que no raye y limpiar los electrodomésticos de acero inoxidable con él. Es una excelente manera de eliminar las huellas dactilares y se seca sin dejar rayas. El alcohol isopropílico hace un trabajo fantástico en todos los acabados de acero inoxidable de una casa. Quitar laca para el cabello. No siempre uso laca, pero cuando lo hago, inevitablemente termina en mi espejo. Entonces, para deshacerte de las manchas de laca, usa algo de alcohol isopropílico en un algodón o un paño y límpialas con facilidad. El alcohol isopropílico también puede hacer frente a los depósitos de laca en fregaderos y pisos. Quitar la escarcha de las ventanas. Probaré este antes de lo que me gustaría admitir. En lugar de lidiar con la escarcha y el hielo en el automóvil, mezcla una parte de alcohol isopropílico con 5 partes de agua y rocía la solución en las ventanas y espejos del automóvil. Límpialo con un paño y déjalo secar. Repite esto una vez cada dos semanas para mantener su eficacia. Cualquier cosa que me evite tener que raspar el hielo del parabrisas en el frío invierno canadiense. Vale la pena el esfuerzo. Refrescar las esponjas y paños. Limpiar una esponja o un paño de cocina es muy sencillo. Remoja la esponja o el paño con isopropanol en un bol pequeño. No necesitas demasiado, lo suficiente para saturar la esponja o el paño. Luego enjuégalo después de 10 minutos y listo, estará limpio como una patena. Este también es una forma rápida de desinfectar los trapeadores. Limpiar fregaderos y cromo. Si un fregadero brillante te emociona, te encantará esto. Una vez que hayas limpiado el fregadero, ya sea de acero inoxidable o porcelana, rocía alcohol y isopropílico en el fregadero, no solo para limpiarlo y desinfectarlo, sino también para darle brillo. Usa un paño seco para pulir el lavabo y los acabados cromados. Me gusta esta idea, sobre todo para cuando termino de preparar una comida con carne cruda. Limpiar de verdad una pizarra de borrado en seco. Si dejas un marcador para pizarra blanca en una pizarra demasiado tiempo, sabes lo que sucede. Se convierte espontáneamente en marcador permanente. Entonces, en lugar de comprar un limpiador específico, simplemente rocía un poco de alcohol isopropílico en el pizarrón y limpia las marcas del marcador con unas toallas de papel. Manchas en el sofá de microfibra Muchos de ustedes preguntan sobre esto, y para lidiar con las manchas de sofá de microfibra más difíciles, rocía alcohol en el área manchada y límpiala con una esponja o paño limpio, idealmente blanco para evitar la transferencia de color. A diferencia del agua que se queda en la microfibra, el alcohol isopropílico se evapora rápidamente, lo que lo convierte en un gran aliado contra las manchas. Si la microfibra se siente apelmazada, puede cepillar el sofá con un movimiento circular con un cepillo de cerdas suaves. Desinfectar el ratón y el teclado No entraremos en cuán asquerosos pueden llegar a estar el teclado y el ratón. Solo usa alcohol isopropílico como desinfectante y desengrasante. Se seca casi al momento, por lo que no hay peligro de daños causados por agua. Este es un consejo muy útil. Visita cleanmyspace.com barra ravingalcohol, donde encontrarás una entrada de blog repleta de información sobre este limpiador fantástico y muy económico. Hay un botón que me dice que te gusta un montón, así que clica en él si te ha gustado este video. Y si aún no lo has hecho, puedes presionar este botón de aquí para suscribirte y saber más de la locura de la limpieza. Como siempre, muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Suscríbete!